Por desgracia, año tras año, nuestro planeta va perdiendo grandes masas forestales a causa de la deforestación. Si no queremos que la calidad de vida de todos se vea aún más gravemente perjudicada, debemos frenar este deterioro y pérdida de ecosistemas. Aquí es donde entra en juego la reforestación. Descubre en este vídeo de Ecología Verde qué es la reforestación, por qué es tan importante, cuáles son sus objetivos principales y cómo puedes ayudar. ¡Empezamos! ¿Qué es la reforestación? Reforestar es repoblar con árboles un territorio que en su pasado reciente estaba poblado de bosques que fueron deforestados por diversos factores provocados, accidentales o por fenómenos naturales. Algunos de los motivos por los que estos territorios fueron deforestados pueden ser la construcción de infraestructuras, el aprovechamiento de la madera con fines de consumo o industriales, el crecimiento de zonas urbanas, el aumento de los límites agrícolas y ganaderos, incendios u otros desastres. Descubre más sobre la tala indiscriminada de árboles en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Para llevar a cabo la reforestación, lo más recomendable es utilizar especies autóctonas y de crecimiento rápido, aunque también pueden traerse especies de otros lugares. Algunos árboles de crecimiento rápido que son buenos para reforestar son el álamo, el plátano, el fresno, el sauce, el aguaribay y la casuarina. No obstante, dependiendo del terreno y el clima, puede convenir más una especie u otra. Importancia de la reforestación La reforestación es una acción fundamental para la supervivencia del ser humano y del resto de seres vivos de toda la Tierra, ya que los árboles llevan a cabo funciones imprescindibles para mantener el planeta. A través de la fotosíntesis transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Por ello, son imprescindibles para mantener una producción de oxígeno que pueda abastecer a todos los seres vivos. Además, ayudan a disminuir el efecto invernadero, el cual se crea porque los gases como el dióxido de carbono hacen que el calor de la Tierra se retenga en la atmósfera y no se libere. Los árboles también atrapan y eliminan partículas contaminantes que pueden ser perjudiciales para nuestros pulmones como polen, humo, polvo y cenizas. Además, frenan las corrientes de aguas torrenciales en el suelo y reducen la erosión y sedimentación de los ríos, ayudando así a la conservación del agua. También protegen la biodiversidad al servir de hábitat de cientos de especies en nuestro planeta. Por último, reducen el efecto isla térmica o isla de calor, que se da en las ciudades a consecuencia de la retención de calor por el uso de materiales como el hormigón. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Ya lo has pensado? La respuesta correcta es la C. El planeta ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque en los últimos 20 años. Un dato muy alarmante, ¿no crees? Objetivos de la reforestación Los principales objetivos de la reforestación son la construcción de viveros, la producción de plantas y la repoblación de áreas verdes, seguido de la producción de madera, fruta, celulosa, fibras o combustibles. Asimismo, se pretende identificar el avance de las dunas de arena, establecer áreas protegidas para el ganado usando las técnicas de producción intensiva, preservar el suelo de la erosión y mejorar la cuenca hidrográfica. Por último, también se busca tener una fuente de madera para producción de energía doméstica, formar zonas de protección contra la acción del viento para resguardar los cultivos y construir espacios de ocio. ¿Cómo luchar contra la deforestación? Dona dinero a asociaciones que plantan árboles por todo el mundo. Estas plantan un árbol en tu nombre y te muestran fotos y estadísticas de su crecimiento y del dióxido de carbono compensado año tras año. Colabora para evitar las causas de la deforestación indiscriminada. Descubre cuáles son en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Apúntate como voluntario en asociaciones y proyectos que tengan en marcha campañas de reforestación de bosques o áreas similares. Aprende a plantar árboles por tu cuenta para plantarlos cerca de la zona en la que vives o incluso en tu jardín. Conoce qué tipos de árboles para reforestar son los mejores en tu zona. Incorpora a tus hábitos de vida un consumo responsable, por ejemplo, negándote a consumir productos para cuya elaboración se ha reducido la superficie forestal. Por ejemplo, existen hamburguesas de algunas multinacionales que proceden de animales que pastan en bosques deforestados de América Latina. Reduce tu consumo de papel para así contribuir a la conservación de los árboles. Recicla y compra productos reciclados. Busca el certificado FSC en los productos hechos con madera para asegurarte de que proceden de bosques aprovechados de forma racional. Envía este vídeo a tus conocidos para crear conciencia en la sociedad de que la reforestación es una herramienta vital para mantener en buen estado los pulmones de la tierra. Si no queremos que la salud y la calidad de vida de todos se vea más perjudicada, tenemos que trabajar para acabar con la deforestación. ¡Hasta la próxima ecologistas!